Hola chicas, buenas noches. Aquí en vivo y en directo, la luna creciente. Vean qué bonita está. A ver si Don Manu la puede acercar un poco más. La tapará nubes. Divina, está tapándose con nubes, pero bueno, se ve perfectamente. Porque hoy ha habido, uy, preciosa, 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 para hacer trabajo maravilloso. ¿Lo ven qué? Qué maravilla, maravilla extrema. Luna creciente. Tenemos que aprovechar que todavía quedan muchos días de luna creciente y después viene la luna llena. Ahora es cuando los trabajos coge bastante fuerza para todo tipo de cosas, ¿vale? O sea que a ponerse las pilas, mira qué luna creciente. A ver, la está tapando una nube chiquitita. Se ven las estrellas, la estación lunar. Sí. Ya Santiago de Ibi hará más vídeo, pero con su telescopio especial divino. Está, hace frío, pero bueno, han subido las, han bajado las temperaturas, han subido las temperaturas hoy aquí en Tenerife, gracias a Dios. Mañana hay directo. Mañana hay directo para que lo sepan todas, que estén preparaditas, ¿vale? Venga, un besito para todas y todos, por supuesto. Y sigo adelante, mira qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!